de la zona 4 de Cobán, esto frente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ya los bomberos voluntarios están en el lugar, estaremos por supuesto ampliando esta información, miren ustedes, pues ya el humo tóxico obviamente se hace presente luego de que se registre y se reporte este incendio, por favor pedimos a los vecinos que procuren no salir de sus casas, por favor resguarde la seguridad de su familia, cierre las ventanas, coloque trapos húmedos a la orilla de las puertas y de las ventanas, obviamente para evitar que este humo tóxico ingrese de forma más rápida, y por favor permita que los bomberos lleguen, no obstaculicen ni con los carros, ni con las motos, ni las bicicletas, ni ustedes mismos las calles, para que los bomberos puedan llegar rápido y así sofocar este incendio que se registra en la zona 4 de Cobán, allá en Altavera Paz, vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!